Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver por ejemplo cómo está esa lucha electoral por la presidencia del Barcelona entre Víctor Fon y Joan Laporta y una gran noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar esta primera noticia y vamos a ver cómo ha vuelto el FC Barcelona al trabajo con la novedad del francés Samuel Luntiti. No se para para el FC Barcelona que sin días de descanso volvió a entrenar este lunes tras ganar el domingo a la Sociedad Deportiva Huesca por la mínima 0-1 en el Alcoraz. Los azulgranas regresaron para empezar a preparar el encuentro frente al Athletic Club de Bilbao en San Mames, con una principal novedad, la vuelta de Samuel Luntiti tras recuperarse de una indisposición gástrica. Esta situación le llevó a quedarse fuera de la lista para Huesca, pero el central francés ya se encuentra a disposición de Ronald Koeman y pudo completar el entrenamiento con normalidad. Quienes participaron en el encuentro del domingo hicieron ejercicios de recuperación y trabajaron con más suavidad. No estuvieron los lesionados de larga duración Ansu Fati, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Philippe Coutinho. El Barça volverá a entrenar este martes ya en la previa de la visita a Bilbao, en la que Ronald Koeman dará su habitual rueda de prensa. Por tanto chicos, esta ha sido la vuelta al trabajo. Vamos ahora a hablar chicos de una gran noticia para Pedri González. Y es que cada año la UEFA elige a medio centenar de jóvenes futbolistas a los que ponen el mapa para tenerlos en cuenta. Algunos ya son de sobras conocidos, otros despuntan en lugares menos mediáticos, pero todos apuntan maneras. De cara a 2021, el organismo internacional ha seleccionado a otros 50 jóvenes a los que seguir en Europa. Y entre ellos representan a la liga el barcelonista Pedri González, los madridistas Takefusa, Kubo y Arribas o el valencianista Yunus Musa. Tampoco faltan algunos jugadores que empiezan a romperla, como Ryan Gramenberg del Ajax o Jude Bellingham del Borussia Dortmund. Tampoco falta Moukoko, convertido en el goleador más joven en la historia de la Bundesliga con 16 años y 28 días. La UEFA también describe para presentar a algunos de estos jugadores. Sobre el cubo dice que es el delantero que ya es internacional absoluto con Japón. Ha llamado la atención en su sesión en el Villarreal este año, marcando en la victoria de la UEFA Europa League contra el Sivasport. En octubre podría ser una de las estrellas del futuro Real Madrid de Pedri, que también entró en el once revelación de la UEFA. Junto a Kondé, Davisi, Sloboski, simplemente explica, fichado por el Barça este verano, tras hacer su irrupción en el club de su infancia a las palmas, Pedri ya se ha hecho con un nombre en los planes del entrenador Rona Koeman. Por tanto chicos, muy buenas noticias para Pedri. Está en la lista de 50 promesas de la UEFA. Vamos ahora a hablar chicos de cómo está esa lucha por la presidencia entre Víctor Fon y Joan Laporta. Y es que días atrás Mundo Deportivo publicaba un sondeo en el que Joan Laporta parecía como futuro ganador de las elecciones, con más del 50% del apoyo. Pero esto no desmoraliza a Víctor Fon, uno de sus principales contendientes para presidir el Barcelona. Tras presentar este lunes el documental Historia de un sueño, imaginando el futuro del Barça, donde cuenta cómo se creó su candidatura, Fon restó credibilidad a las encuestas y aseguró que el mejor barómetro será el de las firmas recogidas para pasar el corte el día 14. Comenta Sifon, los que entienden de Demoscópica dicen que con poco más de 200 socios es difícil sacar resultados claros. La encuesta además se hizo el 19 y 20 de diciembre, justo después del impacto de la pancarta de Laporta en Madrid. Lo que nosotros vemos es un cara a cara con el proyecto de Laporta. Agregó Víctor Fon, que cree que la política de Laporta no es la adecuada. Dijo, nosotros creemos que haciendo uso de la nostalgia no puedes trabajar en el futuro. Fon también insistió en que el acuerdo con Xavi Hernández y Jordi Cruyff es firme, pese a que ambos se han desligado de las elecciones. Y dijo estar convencido de que superará las 2.357 firmas necesarias para ser oficialmente candidato. Por tanto chicos, esta es la reacción de Víctor Fon al resultado de las encuestas que dan como gran favorito a Joan Laporta. Vamos a acabar hablando chicos, como no, de Leo Messi. Ya hace mucho tiempo que el argentino es la leyenda más importante del Barcelona. Y puede que también el mejor jugador de la historia. Sin embargo, hasta esta temporada aún le quedaban por batir algunos registros en Can Barça. Como el hecho de convertirse en el futbolista con más partidos oficiales disputados con la camiseta azulgrana. Pues bien, ya está a sólo 18 partidos de superar a Xavi Hernández en esta estadística. Contra Huesca sumó su encuentro 750 con la Elástica Cule y el número 500 en Liga. Además de estar a 18 partidos de superar a Xavi en partidos con el Barça, está a tan sólo 6 citas de batirle en compromisos disputados en el campeonato doméstico. Una vez lo haya conseguido, el 10 se habrá convertido ya en el futbolista con más partidos, más goles, más victorias, más asistencias y más títulos en el Barça. En su partido 500 en la Liga, este pasado domingo en el Alcoraz, Leo Messi sumó su triunfo número 524 como azulgrana en todas las competiciones. Y una nueva asistencia, la número 260 al holandés de Jong, que unidas a las conseguidas con Argentina, 40, suman un total de 300 pases de gol en su carrera en la élite del fútbol, ni más ni menos. Por otro lado, la Pulga acumula un total de 644 goles, 451 en Liga, y se convirtió este domingo en el primer extranjero en alcanzar los 500 partidos en Liga, aunque todavía está lejos del jugador que ostenta el mayor número de partidos en la competición, Andoni Zubizarreta, con 622 apariciones con camisetas de tres equipos, Atleti Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona y Valencia, entre las temporadas 1981-82 y 1997-1998, lo tendrá muy complicado Messi para igualar o superar la estadística de Zubi, dado que tendría que jugar en el Barça hasta 2024 y a día de hoy, no se sabe siquiera si continuará la temporada que viene vistiendo de azulgrana, sea como sea, si no se produce ningún contratiempo en forma de lesión, lo que está claro es que Leo Messi va camino de convertirse este mismo curso en el jugador con más partidos en la historia del Barcelona. En el caso de hacer las maletas, sería sin lugar a dudas la mejor manera de poner punto y final a una carrera llena de éxitos en el conjunto de Barcelona, aunque si puede ser conquistando además títulos como la Liga, Santander o la Champions League, nuevamente, mejor que mejor, ganar algún título sería la única forma seguramente de convencer al 10 de que siga más años en el Barcelona, por tanto chicos, a 18 citas, 18 partidos para superar a Xavi Hernández en partidos con la camiseta del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!